Ustedes saben que es muy importante la desinfección de las herramientas antes de hacer un corte del plátano. Plátano, pero calidad de plátano que tengo yo. No es por presumir, pero es un buen plátano que tengo aquí en la casa. El día de hoy vamos a sacar unos hijos de estas plantas de plátano. Como ustedes observan, tenemos un plátano de calidad. Este le hice un deshije hace un tiempo atrás, más o menos yo le puedo decir un mes, más o menos. Les hice un deshije y se han desarrollado horrendos, pero recibimos el plátano. Entonces vamos a sacar un hijo de este plátano aquí y vamos a sacar este hijo de agua que no sirve para nada. Este hijo de agua, este no nos sirve. De aquí estoy sacando algunos hijos porque este plátano es espectacular. El plátano es suavecito, uno se deleita probando esta delicia de plátano. Como ustedes observan aquí, estas plantas de plátanos están muy estrechas porque de un inicio no le hicimos el quite de hijos y tampoco le hicimos el deshije adecuado. Entonces ya nos han hecho así bastantes brotes, pero como observan son buenos plátanos. Si quiero sacar a este hijo de aquí para irlo a sembrar, es bien grande ese hijo. Ya que este de acá, este de aquí es un hijo secundario y estos dos están pegaditos, no sé, tengo que bajar uno nomás. Pero por mí fuera mejor los sacaría, los dos. Vamos a ver cómo le puedo hacer. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, como era un hijo secundario, se me hizo fácil. Se me hizo fácil en esta estrechura. En esta estrechura, pero lo logramos sacar. ¿Por qué lo puedo sacar? Miren esas espinas de pines. Tremendas espinas. Aquí otro hijo, ese también lo voy a sacar. De una vez para que no crezca ahí en esa estrechura. Eso es. Este es el plátano que nosotros cosechamos toda la mañana para el desayuno. Y son unos plátanos espectaculares. Es un suave, no es más, pero un plátano, pero calidad de plátano que tengo yo. No es por presumir, pero es un buen plátano que tengo aquí en la casa. Este aquí lo voy a llevar para el desayuno. Voy a llevar dos para mi buen desayuno. Ya que esto lo vamos a dejar madurar porque lo necesitamos para unos gatos encerrados. Pero de esta variedad, de esta variedad que es que yo estoy sacando la cámara térmica. Es bueno, es sacado, miren. Miren, miren que tenemos puro desayuno aquí. Este también ya está brotando un racimo. Como le hice a la hija en este, rapidísimo brotó el hijo de plata. Miren aquí. Todos estos son hijos de esos. Hijo de la cámara térmica que están saliendo. Aquí están saliendo. Estos están en desarrollo. Hoy, pero bueno, así tenemos este, estamos propagando. Más adelante yo les voy a vender estos hijos de plátano. Ya que yo voy a poner uno de estos, van a ser mis emprendimientos. Entonces voy a tener muchos hijos de esta variedad. Ahora vamos a dejar listos estos colinos para sembrarlos. Vamos primero a desinfectar. Ustedes saben que es muy importante la desinfección de las herramientas. Antes de hacer un corte, no es meristemo, del plátano. Para tener un buen plátano de esta variedad hay que, hay que desinfectarlo. Hay que hacerle una buena limpieza. Ustedes saben, este procedimiento ya se lo conseguí. Miren, vean, aquí hay síntomas donde ha andado el picudo negro. Entonces, ¿de qué vale sembrar un hijo de plátano si usted no le hace esta limpieza? Es muy importante hacerle esta limpieza. Yo ya se los he enseñado, así que ahí lo tiene. Muy importante hacerle esta limpieza. Con esto nos aseguramos de tener un colino limpio y 100% sano. Lo vamos a sembrar. Lo hacemos una pequeña desinfección. Lo podemos meter en un tachito de cloro. O con oxicloruro de cobre también. Hay muchas formas de desinfectar un colino. Ya depende del agricultor con qué lo quiera desinfectar. Yo siempre utilizo cloro y ahí ya lo paso a sembrar. Y estamos listos con este hijo de plátano. Lo mismo voy a hacer con este. Y como se me vino el agua, ya no me voy a mojar hasta que pare el agua. Y listo. Eso es todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Y recuerden que el campo es pura vida, pura naturaleza.